12 ediciones lleva la gala del amor y del humor en salamanca y yo por fin voy este año es una cosa como pero vamos a ver yo tengo mucho amor tengo mucho humor yo tengo que estar escucha hay de todo mira el sábado 22 tenéis a tener poesía tenéis guitarra tenéis baile tenéis bachata tenéis humor el sábado 23 estoy yo tenéis humor tenéis bachata tenéis flamenco tenéis guitarra y en encima tenéis dos pases a las 12 de la mañana para venir con el vermouth o a las 7 de la tarde si se ha liado el domingo pues viene más tardecillo no pasa absolutamente porque aquí está todo el mundo bienvenido medidas anti-covid por supuesto todas y las entradas en la gala del amor y del humor puntocom maravilla salamanca que para allá voy y para allá voy pero con todo lo que habéis liado el novio está yo no voy a estar yo